Adiós compad, hoy es el día de rey y yo no he comprado mi... Contra, Nepe, con otro trompezón, así que tú de... Hay que mándate a poner otro pie. Adiós compad, pero vea, mira qué piedra, tú se morona. Mierda, está loco te dejó ese trompezón. No digo yo, porque hasta los zapatos se te quitaron. Pero vea, compad, de verdad que está piedra. Pero, ¿quién quiere que tú dices? El huesazo, Nepe, tú tienes razón, esa morena está piedra. Ay, Dios compad, pero vea y que sí. Te guasen si me consigues el número de ella. Sí, vea compad, pero ¿y por qué no me oyes a ella? Sí, Nepe, pero a través del número yo puedo enamorarla y conseguirmela. De verdad, vale. Sí, mi rey, de verdad, dale, consígueme el número que te guasen peso. También, también, espérame aquí, déjame te la voy a buscar. Ay, 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 si me consigues el número yo voy a ir solía con ella. Amiguinho. Hola, amiguito. Vea, ¿usted me puede hacer un favor? Disculpa, amiguito, pero yo ni siquiera a usted lo conozco. ¿Cómo usted se llama? ¡Ah, vea, mira, yo me llamo Nepe! Qué nombre anima es chistoso, pero dígame, ¿qué favor usted quiere que yo le haga? Para ver si usted me puede decir su número de zapatos. ¿En serio? ¿Y para qué? ¡Ay, Dios vea! Lo que pasa es que tiene la morenita muy linda y me gustaría ir sabiendo para llevarte el pendiente. Ay, qué simpático eres, pero yo no uso zapatos, yo lo que uso es chancleta y calzo siete y medio. ¡Mierda! ¿Qué es eso? Sí, mora, siete y medio. ¡Mierda! ¿Para ti no parece día que va? Porque ese número está actualizando. ¿Qué tú dices? No, no, está bien, mora, yo me entiendo, gracias, me habla, mora. Qué chico ni más raro, pero de nada, ahorita di que me sorprende con una chancleta, pero nada, yo mejor me voy. Mi hermano, yo te voy a llamar en cinco minutos, que me están haciendo una diligencia y una morena, me están consiguiendo, está, 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 te quieto, está, está, está bien, está bien. ¡Rañala! ¡Rañalita! Hablándome con cariñito, me imagino que me tiene buena noticia. ¡Ay, Dios, compadre! Vea, 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 vea. Te conseguí el número, ¿eh, vecino? ¿Es en serio, Nefe? Dímelo, dímelo, para cargarlo en WhatsApp, ven. ¡No! No, manita, si no aguanta ahí, tú tienes que darme lo científico. Tranquilo, mi hermano, que eso no hay ningún problema. Toma. ¡Agrame el número del WhatsApp! Vea, compadre, mira, ella me dijo a mí que ese número era siete y medio. ¿Qué? ¿Qué siete y medio es qué? El número del celular que yo quiero, ¿eh? ¡Pero esa es mi mujer, compadre! ¿Y qué? ¿Y qué? Nefe, ¿y cómo fue que tú le dijiste a ella? ¡Ay, Dios, compadre! Vea, yo le dije a ella que si me podía decir su número de zapato. Y ella me dio siete y medio. Diablo, diablo, mi hermano, usted es bruto. El número del celular de ella, ¿eh? ¡Esta me dijo a mí que le pidieron su número, papá! Y que yo se lo pedí siete y medio. ¡Ven, maldito loco, el diablo! Mira, dame mi cuarto, ven. Dame mi cuarto. ¡Que te dé tu cuarto, ñeña! ¡Eso es mío! ¡Ay, mi madre! El número del zapato. ¡Ven, maldito loco, el diablo!